Nos gozaremos y alegraremos en Él, porque hoy fue el día que Él permitió que este sueño en el Santo y en Él se hiciera realidad en esta ciudad. Le damos un aplauso a ese Rey de Reyes, señores y señores. Ese es lo más fuerte que es para mí, es para Él que se está regocijando en esta noche, porque un sueño más que Él colocó en un hijo se ha hecho realidad en esta noche. Y bendecimos al Santo que cada uno de estos temas lleguen en aquellos lugares donde tengan que llegar y rescatar vidas. Para mí también es un honor estar al lado de este gran hombre, que ha dado tanto por San Francisco, que ha dado tanto por esta ciudad. Y le doy el honor y el privilegio de también darle una palabra a su Hijo también, el Santo, siempre representando. Buenas noches, le bendecimos. Y esta es una noche de mucho trabajo, ¿verdad, Eudio? ¡Años, muchos años! Y aunque te iban a hablar de algo, de pronto hay gente acá de San Ramón. ¿Habrá alguien acá de San Ramón? ¿Quién estará de San Ramón? ¡Ven acá! ¿Sabes qué? Llegó el tiempo donde lo vil y menospreciado escogerá Dios para avergonzar a los sabios. ¡Aplaudan a la gloria del Señor! Y al igual que Dios le dijo un día a Natanael, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Hoy el cielo está diciendo, salió algo bueno y grande de San Ramón. ¡Un aplauso! ¡Adiós, Dios, el cielo! ¡Gloria! Miren, miren, este muchachito está cantando ahora. No le voy a preguntar la edad, no sé si la quiere decir, pero de 20 a 21 años fue ungido como pastor. Y si hay algo que ha pasado, Eudo, es dificultades para lograr cada paso en su vida, pero nunca se ha rendido porque este es un soñador. Señor, soñó todo lo que ha vivido lo ha soñado y al lado de él hay una mujer. Miren, me atrevería a decir que el 80% de lo que este hombre es porque tiene una mujer guerrera a su lado, llamada y desferoso de vida. ¡Aplausos también para ella! ¡Y hoy, Eudo! Yo como papá estoy contento, tu familia está contenta, pero más me alegra oír desde el cielo lo que el Señor le dijo a Jesús cuando salió, del agua, ese mío amado en el cual yo tengo complacencia. ¡Y hoy el cielo está gozoso en una vieja! Porque me ha asombrado sin interés, me ha asombrado con pasión, me ha asombrado a pesar de dificultades enteras. Y yo quiero que todos nos pongamos de pie porque quiero lanzar una palabra profética porque esto apenas comienza. Hoy el Señor te dice por cuanto en lo poco me fuiste fiel, prepárate porque lo grande te espera. Y yo voy a lanzar un decreto y usted va a decir amén, amén. Hoy es San Ramón, hoy es San Francisco, pero Eudo Sabiel sale de San Francisco para República Dominicana. No lo están creyendo si no estuviera en pie. De San Francisco para el Juro Sao. Camina, camina, camina. De San Francisco, de San Ramón. ¡Aleluya! ¡Para Lula, para Panamá! Las naciones te esperan. Algo grande viene, Eudo Sabiel. Porque te pese. Te pese. Y ahí a tu corazón enorme. Aplauda la gloria de Dios porque estos son los hombres que honran a Dios con un corazón. Porque aunque tú pinta y tú estrellores del reino, tu corazón siempre ha sido desierto. Muchos miran a Valencia y se equivocan, pero vendrán a este hombre. Hay un corazón servidor. ¡Aleluya! Nadie ha padecido a tu lado. Y esta es la noche de honra. Hoy apenas comienza un ministerio hermoso. Como pastor y salmista. Porque antes de ser salmista fuiste pastor. Pero es un camino hermoso. Y te haré olvidar lo amargo del pasado. Y te recordarás de las lágrimas del pasado. De las noches oscuras, noches en vela. Te los digas, aleluya, cuando muchas veces te acostabas tú, tu esposa y tus hijos sin comida. Y te reirás del pasado. Porque yo traeré óleo de gozo a tu vida. Aplauda la gloria de Dios. Y te haré olvidar como le hice olvidar a José. Porque traeré es reina a Manosé. Alguien que levante a sus hijos a cararte. Ellos te recordarán que valerá pena. Aplauda la gloria de Dios. Y yo quiero que los grites, Dios, Señor. Y yo quiero que los grites, Dios, salió a la pena. Y yo quiero que los grites, Dios, salió a la pena. Y yo quiero que los grites, Dios, salió a la pena. Y si usted me ayuda, Dios, yo voy a cargar a este hombre. Es una manera muy particular. Pero ¿sabes qué? Dios me ha dicho, porque así, cuando se va nuestra fuerza, esto es lo que hace Dios. Alguien que me tenga el micrófono acá. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Aleluya. Cuando la gente te quiere humillar, Dios te levanta como Amán. Levantó a Mardoqueo. Camino, camino. Y todo Amán tendrá que reconocer que la mano de Jehová está sobre ti y a los Javier. Y aquellos que un día se negan. Aplauda la gloria de Dios. Porque lo que viene es honra, y de justicia, y reconocimiento del cielo. Todo el que se goce va a saltar conmigo, me juro. Porque yo honro lo que me honra. Y me halla lo que temprano me busca. Te amo, Amo. Vos esta noche, hoy te enviado con mi presencia. Hoy te enviado conmigo de nuevo. Sentando, sentando, a ver. Allá arriba. Porque cuando soy yo que subo, nadie podrá tomar tres. Todo el que se goce con él es al saltar conmigo. Y yo voy a pasar aquí. Cuánto, adorador, puede esquivar todo el estudio acá. Cuánto, adorador. A ver, cuánto, adorador. A ver, con tus palmas, sube tu cabeza. Fueron muchos años, pero hoy, yo aquí se olvida, y si avanzas por adelante. Porque honra y reconocimiento tengo para él. A ver, un grito de amor. Yo te doy gloria, gloria. 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 Para que hoy el símbolo, señor de bautismo, el símbolo de ungimiento sobre este cidí. Que llegará en todo lugar, en toda nación, y más allá de las naciones, hasta el fondo de la tierra. Llegará para bendecir tu nombre, en todo lugar, en todo momento. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos este disco bendecido. Ábralo, ábralo. Este disco bendecido. Prosperado. Y en victoria, todos digan amén. ¡A ti Jesús! ¡A ti Jesús! ¡A ti Jesús! Sabes que no serán canciones simples, sino que será un canto profético. Evo, te voy a sorprender. Y hoy el agua que representa mi palabra está sellando. Es un aplauso que llega al cielo. ¡Agua viva! ¡Ríos de agua viva! ¡Aguas por delante a la vez! ¡Que te montes en una tarifa con este cidí! ¡Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús! ¡Y el pueblo de Dios! ¡Ambrando de povelo! ¡Adiós! ¡Gracias a los muertos! ¡Gracias, papá! ¡Yo te lo vivo ya! ¡No lo hagas tu mamá! 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 ¡No lo hagas tu mamá!